Sí, es una tranquilidad para todos terminar y empezar sin tener descanso, pero empezar más ordenado, así que bueno, felices de que Eduardo y el cuerpo técnico estén con nosotros. Y un fuerte impacto para el hincha por todo lo que significa Eduardo Magnín. Sí, es volver a tener los mejores recuerdos, así que esperemos que el objetivo que nos planteemos en conjunto con Eduardo, el cuerpo técnico, jugador y dirigente, lo podamos plasmar en el corto plazo. Bueno, lo bueno también es que mucha gente que está relacionada con el fútbol de San Justino se ha acercado, todos pensando en el proyecto Venider. Sí, eso fue un trabajito de hormiga que parecía difícil, pero fue fácil. Los chicos se habían tomado sus vacaciones y bueno, ya es hora de volver al ruedo y bueno, están contentos y enganchados de volver a estar acá en el club. Bueno, y más allá de esta presentación, ustedes pensando en lo que se viene, porque diciembre no queda nada. Sí, arranca todo muy rápido en cuanto a lo que es torneo de Liga Santa Fecina, arranca el 19 de febrero y la pretemporada el 10 de enero, así que vamos a ir rápido. Exactamente, yo decía esto en el sentido de que diciembre no queda nada y el 18 tenemos el gran Super Bingo. Sí, también nos falta poco para llegar a eso y bueno, estamos con toda la expectativa de volver a vernos en las caras, todos juntos en la cancha, como siempre se jugó el bingo, este gran bingo, Super Bingo del Club San Justino, así que los esperamos a todos presentes. Te doy la primicia ya del grupo salteño, los cayetanos que van a estar deleitándonos con su folclore de la mejor manera. Será parte de lo que va a tener la noche. Bueno, un bingo que siempre lo hablamos, sigue estando en el mismo precio que cuando arrancó el año pasado, solo 5.500 pesos. Sí, con los premios a un doble del valor, así que bueno, esperamos que la gente se sume en este último mes a comprarlo. La promo del 2 más 1 está vigente hasta el 30 de noviembre, así que los esperamos a todos, que se acerquen a su vendedor, que vengan al club, que apoyen este bingo que es el más antiguo de la provincia y que tanto bien le hizo a la comunidad de San Justo.